hola soy carlos bonell les mando un saludo al festival arturo gonzález en chile me da muchísimo gusto mandarles un gran abrazo me acuerdo mucho de arturo gonzález estar juntos con él y oírle hablar y estar con la compañía con la vídeo díaz que se contaban historias y tenían una memoria increíble entre los dos para la poesía también pasé rato con ellos juntos en venezuela hace unos años y me da muchísima alegría que están haciendo este festival en homenaje a ese gran maestro hasta luego y que sea un enorme éxito gracias festival internacional de guitarra arturo gonzález quintana aysén patagonia desde la belleza homenaje a un maestro que en el año 1930 siendo niño arribó a la región de aysén convirtiéndose posteriormente en una figura de la guitarra a nivel nacional e internacional les invitamos al concierto de este viernes 16 de abril participan en este festival los maestros eugenia rodríguez moretti chile guillermo y barra chile alberto morelli patagonia argentina óscar ovalle chile luis alfredo gavilano bolivia juan muras patagonia chilena festival internacional de guitarra arturo gonzález quintana aysén patagonia desde la belleza le invitamos a conectarse hola bienvenidos a una nueva edición de nuestro festival hoy vamos a hacer un viaje al pasado porque tendremos al maestro arturo gonzález quintana interpretándonos la rapsodia para días de duelo y esperanza del compositor chileno darwin vargas en realidad tendremos un pequeño extracto para recordar al maestro esta obra fue compuesta por darwin vargas en el año 1961 a raíz de los grandes terremotos que ocurrieron en chile la guitarra surge como una oración como una plegaria incluso con desesperación ese es el papel que tiene nuestro solista en guitarra en esta audición en esta recreación que hemos preparado la guitarra y la guitarra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Hemos concluido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.